Se ve como un poquito más chueco y le mostré a Copi el dedo y me dijo, rápido dame la mano. Jalo el dedo. Así que vamos a hacer aquí un acomodo, la mejor manera para sostener el dedo y que no se me caiga en la noche. Hola mundo y bikers que lo habitan, les dije que les iba a contar de todo de esta historia. Bueno, en el episodio anterior, que básicamente el episodio anterior es hace rato para mí, la semana pasada para ustedes, porque ahí corté el video, fuimos, salimos, viajamos, anduvimos de hecho en el road, estuvo todo súper bien. Veníamos por comida, cometí un error de novatísimos, de novatísimos. Entonces muevo la moto, puse mal la pata y la moto se fue de lado y estaba subiendo las cosas y todo, como que no me lo esperé. Y metí el dedo para sujetar. Oí un prac, de hecho yo pensé que se había tronado el plástico, o sea la telita. Lo primero que pensé fue, perforé el asiento, porque no tengo las uñas muy largas, pero sí pensé que con la uña lo había perforado. Y cuando veo, no hay ningún agujero. Entonces fue, pues entonces ¿qué tronó? ¿Qué tronó? Fue mi dedo. Ay, no se fue mi dedo. Me duele muchísimo. No sé si me lo rompí. Se ve como un poquito más chueco y le mostré a Copi el dedo. Y me dijo, rápido, dame la mano. Jalo el dedo. La buena noticia es que estaba justo aquí en el Maxipali y tienen un área de farmacia. Entonces regresé y le dije, pues dame el analgésico más fuerte que tengas, porque esto me va a comenzar a doler. Y no sé cuándo, ya me está doliendo, entonces hay que ver qué hacer. Genuinamente es la primera vez que Copi va a conducir conmigo a bordo. Deceno suerte. Ya me tomé el analgésico y si ahorita me duele, no imagino cómo me va a doler mañana. Imagínense estas cosas que te pueden pasar abajo de la moto en un estacionamiento después de recorrer, ¿qué? Seis países y me pasa en el Aurrera con mamalucha. Y yo literalmente no sé ni siquiera subirme como copiloto. Él nunca me ha llevado. Entonces, pues es un reto. ¿No quieres que usarte? Tú sola estás pesada. Agárrame. No puedo. No puedo. No puedo. Pues el posepí está abajo. Ah, no, sí está arriba. Solo que no sabía dónde estaba. Una, dos, tres. Listo. Con fuerza, ¿eh? Uy. No lo vamos bien. Esta es la primera vez que Copi Biker hoy es piloto biker. Mira, ahí hay atención médica. Venimos mañana porque ahorita está cerrado. Ay, en el país que más cuesta todo. Abrázame con tus nueve dedos. ¿Cómo vas tú? Este güey de adelante va bien lento. ¡Avanza, tío! ¡Maje! ¡Tengo un herido! ¡Maje! Mete primera. Deja que avance. Estás metiendo ahí clutch. Tienes que estar en primera. Se va a apagar. Estás en neutral. No puedes estar así yéndote así con la pura clutch. Si paso, no paso. ¡Pásate! No hagas eso así. Baja una velocidad, quédate en primera. Vas a arrancar. El botón de las luces es el otro. Pero está bien, déjalo así. No te entreguen. Ahí, frana. Aquí me dejas. Aquí déjame. ¿Por qué? Porque me voy a bajar aquí. Aquí me bajé porque... La verdad es que esto es como de tierra y no creo que lo óptimo sea ni que Copi me lleve con sus dos cuadras de experiencia llevando copiloto, ni que yo maneje con el dedo así. Y bueno, pues ya llegamos. El dichoso alambre ya quedó. Gracias. No, no, no. ¿Qué le falta? Mexican. Style. Aguacatito. Agüevo. Eso. Por eso, todo eso valió mi dedo. Y yo, aquí en el hielo, con mi dedo gordo. Miren nada más este dedo obeso. Es curioso porque el analgésico parece que sí funcionó. Ya pasaron como un par de horas, pero es que vean, este dedo gordo. Está todo hinchado, todo hinchado. Y cenemos. ¿Y además? Que lo haya valido, por favor. Sí, nos están friteando. Mira, trajo. Hasta atrás. Salsita nos trajeron. Que con salsas mexicanas. Y sí están buenas. Alambre, el Copi se está luciendo. Les preparo un alambre mexicano, caray. Me trajo a casa, hoy me salvó. Bueno, sigamos con el hielo. Pero hagamos una pausa y les cuento mañana cómo amanece este gordo dedo. Dedo gordo. El doble de gordo de lo normal. No les voy a negar. Anoche me dolió. Y me dolió mucho. Hoy, esta mañana, después de los analgésicos, ya estoy mucho mejor. Creo que en la cara se me ve. Estoy mucho mejor. Los analgésicos me tienen en un modo de paz. ¿Y el dedo cómo está? Al parecer no está roto. Tengo movilidad. Y el dolor es aceptable. Como ven, pues sí está muy hinchado. Sí lo podemos ver morado. Bastante gordito. Más de lo que debería estar. Pero la movilidad es bastante buena. Pese a que el golpe ocurrió ayer. Aún así, estamos buscando un servicio médico para que me revisen. Y vamos a decidir quedarnos aquí un par de días más. Creo que hoy vamos a aprovechar y vamos a sufrir en la espera, dándonos una vuelta por el centro de fortuna, aquí en Costa Rica. Gracias. Like por eso. Les cuento que van dos lugares en los que hemos estado buscando. Y sí tienen farmacia abierta, pero no la atención médica. Entonces, vamos a continuar sin ese servicio y aplicando los conocimientos de primeros auxilios que ya tenemos, vamos a inmovilizar. Nos mantendremos así y reposaremos un par de días para continuar con la ruta. Han pasado unos 3, 4 días desde el incidente. Decidimos que lo mejor era esperar. No hay por qué presionar una situación donde uno no pueda conducir bien. Vamos con calma y de manera segura y disfrutando el viaje. Descansamos unos días y ¿cómo me siento hoy? La verdad es que ahora ya no solo me duele el dedo, ahora me duele todo el cuerpo. Miren, me toco el brazo y duele. Me toco el cuello, me duele. Me toco la pierna, me duele. No, la verdad es que ya estoy mucho mejor. El dedo es lo que duele como el chiste, pero pues creo que ya puedo conducir. Así que, siguiente parada, San Ramón. Y de ahí nos vamos a la capital. Hemos llegado a nuestro destino, pero en esta ocasión nos estamos quedando en un lugar muy particular. Necesito que me acompañen a verlo. Por cierto, ya comenzó a llover. Les cuento que en Costa Rica no hay cuatro estaciones como las conocemos en México. Aquí básicamente solo hay dos tiempos. Calor y lluvia. Aquí al fondo, ¿qué ven? Uno a Nahuala, aquí bajo la lluvia. Pero también ven un camiónzote. No sé si decirles, pásele a lo barrido o súbale que hay lugares. La verdad es que es bastante grande. No me siento como apretada. ¿Por qué? Porque no solo es un camión muy grande, sino que además subieron el techo. O sea, vean, literal, no lo alcanzo. Obviamente los muebles tienen que ser multifuncionales. Así que tienes un espacio para lavar trastes, pero también para cerrarlo y utilizarlo como un espacio de trabajo. Ahí alguien dejó los platos sucios, pero ignoremos eso. Y también sirve para esconder los platos sucios. Yo quiero algo así en mi casa. Un refrigerador común y cómo se alimenta de la electricidad con el techo. El techo está cubierto de paneles solares. Y también pueden conectar el camión mismo a una entrada de luz, como de una casa de un vecino, si llegaran a tener días nublados como lo es hoy. Esta parte ya se empieza a hacer más estrecha, pero la verdad es muy cómoda, muy, muy cómoda. Tienen más espacio que nosotros en la moto, es claro. Vamos a ver, está la cama para dos personas, que está bastante bien. Esta parte es estrecha, pero tiene su chiste. Es un poco diverso. Tienes que tener cierto entrenamiento para poder utilizar este baño. Al no estar conectado a un drenaje, ahí es donde la parte curiosa del autobús entra. Este retrete es para desechos líquidos. Es decir, tú puedes sentarte y orinar de manera normal, como lo harías. Ahí tiene una salida de agua totalmente normal. Y para los desechos sólidos, tenemos otro baño. Está aquí, aunque no lo creas, esta cubeta es tu baño. Una cubeta que va conectada a una manguera para desechar como tema de olores. Vas a bajar tu baño, tu tapa de baño, porque no todos estamos acostumbrados a hacerlo directamente. Y te vas a sentar aquí. Harás lo que tienes que hacer, con mucho cuidado de no mezclar líquidos y sólidos. Lo cual es bastante retador, porque tienes que separar los procesos. Y fisiológicamente es un poco difícil para algunos. Regresas tu bote aquí. Y le vas a echar, ¿qué tenemos por aquí? Viruta, acerrín, como lo llames en tu país. El ingrediente secreto, insecticida, para aquello de los animales lejos. Porque al final estamos muy cerquita del bosque lluvioso. Cerramos y es así como desechas la parte sólida de tu cuerpo. Y básicamente así es como se vive dentro de un camión. Hay quienes pueden ser nómadas como nosotros, haciendo todo tan compacto que quepa en una moto. O también te puedes ir a viajar en algo un poquito más grande, donde literalmente te llevas tu casa rodando. Y bueno, es momento de continuar nuestra ruta. Hoy vamos a explorar, nos ponemos los impermeables y vemos qué nos depara el camino. Pues bienvenidos a Zarcero, uno de los lugares más pintorescos de Costa Rica. Recuerden que Costa Rica está enfocado mucho hacia el turismo de aventura, de lo natural. Por eso los lugares como con aspecto más de pueblo no son el foco de atención. Pero Zarcero es la excepción. Así que bueno, vamos a conocer un poquito de lo que Zarcero tiene para nosotros. ¿Y qué les parece si hacemos una pausa gastronómica? ¿Ven esto que está aquí? ¿Qué creen que sea? Pues les cuento lo que es. Es un hotel de abejas. Sí, así como lo escuché usted, es un hotel de abejas para abejas solitarias que se quedaron sin colmena, sin hogar. Hay varios por Costa Rica. Especialmente yo pedí esto, que es una tortilla alineada y realmente es la tortilla, pero lleva mucho queso. Lo importante es esta parte. Esto es la natilla, pero mirenla, la consistencia es como una crema, pero termina siendo un poquito más acidita. No, no estoy al 100% segura de que podremos decir que la natilla es crema. Muy similar, pero no igual. ¿Mesa? Hombre, esto está medio peligrosón. Esto está horrible aquí. ¿A dónde vamos? ¡No lo sé! Esto no es un camino regular, esto es súper chiquito. De hecho, solo es un camino para un vehículo. Pues vamos a seguir este caminito, que siempre sí, no encontramos otro, así que este va a ser el camino. ¡Bienvenidos a Sarchir! Y aquí nos encontramos con Sara, quien nos va a platicar un poquito de las artesanías de la zona. Y todo esto, obviamente, en el taller donde las fabrican. Sarchir viene de los indígenas Huetar Norte que llegaron acá y le pusieron a este sitio el nombre Salachi. Sarchir viene de los indígenas Huetar Norte. Y aquí nos encontramos con el campo abierto. Y aquí nos encontramos con el campo abierto, campo de relajación. Sarchir viene de los indígenas Huetar Norte. Y aquí nos encontramos con el campo abierto, campo de relajación. De ese taller tan antiguo y tan históricamente importante salió nada más y nada menos que la carreta más grande del mundo 15 metros de largo 2 toneladas Solo imaginen el tamaño de esto Es bien sabido que uno de los mejores cafés que te puedes encontrar en Centroamérica es el de Costa Rica De hecho toda la región es cafetera pero pues no quiero dejar pasar un café excelente y menos cuando tiene un sistema muy particular para ser extraído Así que acompáñenme Vamos a cerrar este video como se debe con un panecito y con un café Con ustedes Sara vean cuánta guapura junta No solo nos va a consentir con café sino con la vista vean un vestido típico y tradicional de Costa Rica Es que yo creo que en cámara no se va a lograr ver esto Ustedes pueden ver ahí dorados, rosas, morados Incluso hay un tono como verdusco, azules Cielos que solo van a encontrar en Costa Rica Bienvenidos a casa Mis amigos, bienvenidos Acá con mi esposo Acá está detrás de cámaras para que vean lo íntimo que es esto Mi esposo Mike Mi esposo Mike y yo Tenemos una empresa que se llama Costa Rica Conoce Es una empresa de turismo Damos el servicio de transporte El de guiado Somos guías certificados Y adicional nos encargamos de todos los tours y actividades que quieran realizar Este es un pueblo pequeño Pero con mucho sabor Porque mire, por aquí tengo la salsa lisano Es una salsa La única salsa que tenemos así Porque en México tienen millones de salsas Pero esta es la salsa que tenemos Es un poco hasta dulce Y es diferente Pero la usamos para el gallopinto Para los tamales de cerdo Y en mi caso Yo le pongo un poco a las tortillas Voy a hacer tortillas Esta es una receta muy mía Y luego café chorreado Un café como se hace Como lo hacen los ticos Como lo hacemos nosotros Así lo tomamos siempre En realidad Yo estudié ciencias económicas en la universidad Y luego conseguí plaza Trabajo fijo En el Banco Nacional de Costa Rica O sea, era con el gobierno y tenía mi plaza Pero Más allá de eso Antes de yo entrar al banco Había sido asistente de un guía Y eso quedó en mis venas O sea, eso de que andar Ahí por la montaña Viendo animales y todo Yo dije No, realmente Esto es lo que a mí me gusta Entonces Mientras estaba sentada en la oficina Pensaba y soñaba con Podría tener muchas oficinas En vez de una Mientras trabajaba en las noches Estudiaba de día Duré un año Me gradué en el 2019 Y luego dije Ok, ya soy guía Pero ahora ocupo Tener trabajo Y en enero del 2020 Comencé con mi página En Instagram Y en Facebook Y una noche Me acuerdo que estaba Como preocupada Y yo, ¿cómo voy a hacer? Necesito lograrlo Hice una publicación En Facebook Y cuatro días después Tenía acá en Costa Rica Una pareja De Texas Que ya me habían escrito Vieron el anuncio Por Facebook Y llegaron Los fui a recoger el aeropuerto Eso fue mi primer trabajo Y la verdad La verdad Es que este trabajo Me apasiona O sea, es algo Que yo deseo Siempre Que todos conozcan Costa Rica Como yo lo veo Lo veo Con los ojos del corazón Pues llegó la hora De cerrar el video Y qué mejor Con Salsa lizano Bastante Tortillitas hechas a mano Queso asado Y cómo no Café chorreado Una nueva forma Que conocimos aquí Muy tradicional De Costa Rica Y qué decirles Creo que Ni siquiera tendría que aclararlo El café es buenísimo La comida es increíble Y la compañía mejor Así que bueno Ahora sin más Por un momento Nos despedimos De este episodio Vamos a seguir comiendo Y nos vemos En el siguiente video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!